Sí, me parece bien. Está bien. ¡Señor, señor! ¿Qué pasa, amor? Nada, amor. Una mosca molesta. ¿Cómo dijo? ¡Ey, señor! Bueno, tal vez no necesita la billetera. Ay, Cristo bendito redentor, ese muchacho tiene la mente en la luna y esa mujer tan rara. ¿Cómo va a dejar la billetera botada? Mejor será que se la devuelva. Bienvenidos. ¡Señora! ¿Así no puedes pasar? Perdone, no me pienso quedar. Solamente quiero entregarle la billetera al señor que acaba de ingresar. Pues, puedes dármela y yo con gusto se la devuelvo. ¿Y qué me asegura que usted se la va a entregar? Ay, por favor. ¿Y qué me asegura a mí que tú no le pienses hacer algo al caballero? Solo porque me ve vestida de esta manera no significa que sea una mala persona. Pues, como te ven, te tratan. Entonces, tienes dos opciones. Me devuelves la billetera o llamo a seguridad y te vas detenida. No me des otra opción, señorita. ¿Me podrían atender rápido? Mi novio y yo llevamos horas esperando a que nos tome el pedido. Sí, señorita. Disculpe la tardanza. Solo déjame arreglar este problema. Espere, ella es la chica que venía con el muchacho. Amiga, esto es de su novio. ¿Tú qué haces con la billetera de David? ¿Dónde la agarraste? Y dale con eso. Yo solamente vine a entregarle la billetera. Ash. A mí no me vengas con tus cosas. Estoy segura que tomaste todo el dinero que había en esta billetera. Ay, si hubiera tomado el dinero no lo hubiera venido a entregar. Ah, ¿me estás desafiando? Mira, a mí no me hables en ese tonito. Amor, ¿todo bien? Amor, no me vas a creer lo que acaba de pasar. Esta psicópata tenía tu billetera. Ten, tienes que revisarla. Ya le dije que no tomé nada, fue... Karina. David. A ver, a ver, a ver. Solo esto me faltaba. ¿Que ustedes se conocen? Claro que la conozco. Si estudiamos juntos en la secundaria. Gracias al cielo eres tú. ¿Podrías ayudarme? Yo lo único que quería era entregarte tu billetera. No quería ni incomodar al restaurante ni a tu novia. Karina, siempre fui tú con una chica tan amable y tan inteligente. ¿Que tú no piensas revisar la billetera? No tengo por qué revisarla. Bueno, si me lo permiten, ahora sí me retiro. Espera, espera, espera. Me siento en deuda contigo. Quisiera que compartas con nosotros la comida. No, 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 no. Eso sí que no. Ella no puede compartir mesa con nosotros. ¿Que no ves cómo está vestida? Si me permite, caballero. Estoy de acuerdo con la señorita. No puedo dejar que esta chica entre así y moleste a los demás comensarios. ¿Ves? Pues si ese es el problema, amor, préstame por favor tu bolsa para que ella se pueda cambiar de ropa. No, 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 no. Claro que no. Esa ropa me la compraste a mí. Amor, tranquila. Yo te vuelvo a comprar ropa más cara. Tranquila. La señorita se va a cambiar. Llévela por favor a nuestra mesa cuando ella ya esté lista. Yo no sé por qué tú me haces esto. Oye, pero... ¿Qué es eso de traer a otra mujer a esta mesa? Pero tranquilízate que solo es un almuerzo. Oye, pero qué bien se te ve esa ropa. Gracias, pero me da un poco de vergüenza que me prestaras esto. Pero siéntate. Sí, mi amor. Pero cuéntame, ¿tú no fue que terminaste viviendo en la calle? Realmente me sorprende que David sea amigo de una vagabunda. ¡Angélica! Cuando conocí a David no estaba en esta situación. Recuerdo que era una de las mejores alumnas del colegio. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando terminamos el colegio mi mamá enfermó y realmente pasamos muchas dificultades. ¿Qué pasó con tu padre? Mi papá, el ver que mi mamá enfermó nos abandonó. Realmente yo no supe qué hacer y mi mamá, pues bueno, no mejoró. ¿Entonces ella? Mi mamá no resistió. Teníamos demasiadas deudas. Fueron épocas demasiado difíciles. Pero trato día a día salir adelante para honrar su memoria. Aunque a veces la vida es muy dura. En serio, siento mucho lo que ha pasado en tu vida y me gustaría ayudarte en algo. Ya sé, mi amor. ¿Por qué no la pones a limpiar los baños de la empresa? Pero, Angélica, ¿qué te pasa? Ay, mi amor, ¿pero qué hice? La verdad es que si me das trabajo yo con mucho gusto lo acepto. Digo, me encantaría ayudarte. Claro que lavando baños no. No me importa. Mientras pueda trabajar y salir adelante. Bueno, si te gusta trabajar estoy seguro de encontrarte algo. Mira, estamos teniendo ahorita la necesidad de personas en el departamento de marketing. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Esta piojosa ya le anda haciendo ojitos a mi novio. Me tiene harta. No voy a permitir que se salga con la suena. Es una persona que te puede ayudar en la preparación para que tengas la mejor posibilidad de trabajar con nosotros. La verdad que sí. Me alegra verte nuevamente después de tantos años. No te preocupes. Amor, yo no encuentro mi cartera. No sé dónde está. Pero debe haberse caído. Mírala bien, caída de estar. No, te estoy diciendo que yo la tenía aquí. No sé dónde está. Ahí debe de estar. Búscala. Mira, amor, te lo dije. Esta piojosa ya se estaba llevando mi cartera. No, yo no he hecho nada. No sé de qué estás hablando. Pero cálmate, Angélica, ¿por qué tienes que insistir en esto? Pero ahí tienes la evidencia. ¿No ves cómo esta piojosa solo vino para ver qué más se podía llevar si está aprovechando de ti? Y yo insisto que tú revisas tu billetera para ver si te hace falta algo. O sea, si reviso mi billetera te vas a quedar tranquila. Sí, y vas a ver cómo tengo razón con esta piojosa. Porque cuando mi intuición me dice algo yo nunca me equivoco. Espera, me faltan mis tarjetas de crédito. ¿Ves, mi amor? Yo te lo dije. David, te juro que yo no he tomado nada. Sí, efectivamente. Me faltan mis tarjetas de crédito y además 300 dólares. ¿Podrías explicarme esto, Angélica? ¿Yo qué? Si la culpable es ella. Por favor, Angélica, no me sigas mintiendo. Yo te vi con mis propios ojos. Yo sentí cómo agarraste en la billetera y la tiraste. O vas a seguirlo negando. Lo que tú querías es que yo no supiera que agarraste las tarjetas. A ver, mi amor, eso es un malentendido. Yo usé las tarjetas, pero era por una emergencia. Entonces, renovar todo tu clóset era una emergencia. No te olvides del tema. Ella es la que se quiere aprovechar. El tema aquí es que la aprovechada es otra. Te dije que no por única vez y me robas. A ver, pues qué esperabas. Yo quería vestidos y tú no me lo ibas a comprar. Además, ahora le prestas más atención a la piojosa de tu amiga que a mí que soy tu novia. ¿Sabes qué? Estoy harto de tu actitud. Te he dado todo. Te he dado el cielo, las estrellas y así me pagas. Pues si estás tan harto de mi actitud, no mereces estar a mi lado. Sí, es verdad. No necesito tener a alguien a mi lado como tú. Ah, entonces prefieres a una piojosa como la que trajiste. Ella tiene nombre y ¿sabes qué? Ella puede valer más de lo que tú vales. Mira, ya estoy harta. No me interesas ni tú ni tu mugroso dinero. Angélica, espera. ¿Qué? Tienes razón, no necesitas mi dinero. Me gustaría que me vuelvas todo lo que he invertido en ti en todo este tiempo. Pero David, ¿de qué estás hablando? No te entiendo. Todo lo que cargas, todo lo que vistes, todo lo he invertido en ti. La cartera, el celular, el vestido. Pero David, ¿te volviste loco o qué? ¿Yo qué me voy a poner? Tien, esto te servirá. Yo no creo que a Karina le vaya a molestar prestarte su ropa. No, suéltame, que yo no me voy a ir. Suéltame. David, ¿estás seguro de todo esto? Sí, la verdad que nunca me esperé que Angélica llegara hasta estos extremos. Pero siempre me sospeché de ella desde un principio. Ay, por cierto, muchas gracias por la ropa. Prometo devolvértela apenas esté lavada. No, no, quédatela. Para mí es una forma de agradecer lo que ha pasado el día de hoy. Ay, pero si yo no hice nada. No, 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 me ayudaste a darme cuenta que la persona que tenía a mi lado no valía la pena. No tienes por qué hacerlo. A pesar de los años de no vernos, yo quiero que estés bien. También quiero que estés bien. Por eso se mantiene la propuesta de trabajo que te he hecho. Ay, la verdad es que temo que solamente me lo estés diciendo porque me veo presentable. Eso no importa. Eres honesta, inteligente y seguramente muy trabajadora. La verdadera belleza de las personas se encuentra en su alma.